A mí una vieja me dijo que tienen vela prendida, unos la pagan de noche, otros la prenden de día, apágame la vela, María, apágame la vela. Y continuamos con mucho más de aquí a allá en todas partes. Hoy lunes arrancando la semana 26 de agosto, también conmemorando el aniversario de Julio Cortázar, un gran escritor. Y también a mitad de programa ya en este momento, estamos en el ombligo del programa, como quien dice, nuestro tercer negro. Y bueno, con la mejor energía recibiendo como siempre a nuestros emprendedores, que siempre nos traen un buen proyecto. El día de hoy nos visitan desde el juntito, nos viene a visitar de puntos cocos, punto cocos, Román Ortega. Román, buenos días, bienvenido aquí a allá en todas partes. Buen día para todos, ¿cómo están? Bueno, en principio muy agradecidos por esta oportunidad. Entonces, bueno, vinimos aquí a presentarles un poquito de lo que es nuestro proyecto. Algo bastante delicioso y refrescante para todas las personas. Así es, este es un proyecto familiar, nos contabas, ¿desde cuándo iniciaron con este proyecto de emprendimiento? Bueno, la verdad tenemos poco con este proyecto, tenemos apenas un mes. Es un proyecto familiar, nos encantan los dulces a todos como tal. Y entonces lo que quisimos fue llevar ese toque dulce de nuestra cocina a todas las personas que quieran ir a visitarnos. Oye, apenas están arrancando, un mes apenas de haber salido al mercado, como quien dice. ¿Cómo fue ese momento de tomar la decisión? Mira, vamos a arrancar ya, porque acaban de empezar hace poco con cómo está todo. ¿Cómo fue ese momento de tomar esa decisión y decir, bueno, nada, a partir de ahora vamos a echarle? Bueno, fíjate, eso es algo cómico porque fue en un viaje que hicimos hacia la parte del llano. Entonces en carretera vimos justamente una palmera, una mata de cocos, como coloquialmente lo decimos. Y entonces nos preguntamos que qué tal sería hacer cocadas, qué tal sería hacer dulces de coco, todo lo que tuviese que ver con el coco. Entonces fue como, digo que fue algo gracioso porque lo que hicimos fue hablar, cada uno fue diciendo su parte, lo que cada uno sabía hacer más. Y entonces nos dijimos, bueno, vamos a hacerlo, vamos a comenzar, vamos a comenzar con unas conservas, vamos a comenzar con un arroz con coco. Y entonces luego de eso vinieron las cocadas y fue así que surgió la idea. Delicioso, además, está deliciosa. Además que comenzaron con una variedad de productos allí, ¿no? O sea, no se quedaron nada más con la cocada, sino que también tenemos las oleas, tenemos los ponquecitos de chocolate. Dios mío, qué delicia. Eso es un pecado tenerlo allí. Pero bueno, yo estoy segura que después del corte podemos probar tus productos de emprendimiento. Así va a ser. Cuéntanos, ¿cómo es conseguir la materia prima? ¿Dónde consiguen los cocos, las harinas, todo para preparar y para abastecerse? Bueno, eso fue un poquito lo más difícil. Tuvimos que contactar con distintos proveedores, buscando siempre la mejor opción, hasta que conseguimos uno. Uno que queda ubicado también en la parte del centro de Caracas. Él es quien nos provee los cocos. De ahí nosotros entonces extraemos la pulpa y con eso hacemos la mezcla con leche, con azúcar y hacemos la cocada como tiene que ser. Siempre se le echa un poquito más de coco para que no vaya a quedar aguada, como decimos también. Lo más importante de una cocada es que tenga bastante coco y también lo suficientemente de leche para que quede con un buen sabor. Cuéntanos, ¿de dónde viene la receta de cada uno de los productos? Bueno, las recetas vienen de cada uno de los integrantes de la familia. Por lo menos mi esposa, ella tiene la receta de las galletas. En mi persona hago las cocadas. Mi suegra también es la que se encarga de la parte de los alfajores, de las galletas, de las trufas, de toda esta cuestión. Y los toppings los decidimos realizar entre todos. Todos nos fuimos hablando, nos fuimos comunicando y decidimos cuál era la mejor opción para hacer la mezcla con las cocadas y tuviese un excelente sabor. Un trabajón familiar y cada quien con su responsabilidad. Qué bueno, mira, y cuéntanos, tienda física, ahí estamos viendo algunas imágenes de algunos de los productos que ofrecen y queremos saber, ¿tienen alguna tienda física donde nosotros podamos llegar? Sí, estamos ubicados en la parte del Junquito, en la parte turística del Junquito, se llama El Pueblo, por ahí arriba se llama El Pueblo. No sé si algunos de nuestros televidentes lo conocen, por allí venden cochino frito, venden morcillas, venden galletas, venden fresas con crema. Y entonces nosotros ahora decidimos agregar las cocadas en esta parte del pueblo. Obviamente no pudimos traer todos los productos que ofrecemos porque se hacía un poquito difícil también de repente traerlos. Pero aparte de las cocadas, sí tenemos galletas, también hacemos batidos de durazno y de fresa, que son productos que se hacen, la siembra como tal de estos productos es bastante frecuente arriba en la parte del Junquito. Entonces también decidimos ofrecer a nuestro público oleas, tenemos entonces galletas, alfajores, tenemos las cocadas, estos batidos y chocolate caliente también incluimos ahí. Que bueno, es una opción más para cuando uno suba al pueblo, no solamente montes a caballo a comer cochino frito o unas fresas con crema, que es lo más común de cuando uno sube al pueblo. Pero sino que ahora también van a tener esta opción deliciosa también y refrescante, como dijiste arrancando, que son unas cocadas y además de todos estos deliciosos productos que ofreces la mañana de hoy. Cuéntanos cómo es trabajar así en familia, cómo ha sido esa experiencia de estar emprendiendo en familia, sabiendo toda la competencia que hay también. Claro, claro. Bueno, yo lo que pienso es que principalmente es el respeto. Lo más importante siempre es el respeto, que cada quien apoye la decisión de la otra persona. De repente a lo mejor no lo comparte, pero lo respete. Entonces tratamos de trabajar con las ideas de todos, llegar siempre a un consenso. Como les digo, cada quien hace un poquito de sus recetas, cada quien llega con su bandeja y así vamos trabajando ese proceso allí. En este proyecto de emprendimiento, ¿qué ha sido lo más difícil para ustedes? Tomar la decisión, mira, vamos a iniciar este proyecto y vamos a hacerlo así, así. ¿Qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil en ese sentido fue exactamente, más que tomar la decisión, buscar el lugar. Buscar el lugar apropiado donde pudiésemos hacerlo, que no nos generara también de repente algún gasto adicional o no tanto. Este, que fuera, que fuera algo concreto donde pudiésemos hacerlo en un buen punto también, para que todas las personas que de repente pasan hacia el pueblo, hacia el Junquito, pudiesen encontrarnos sin necesidades, siquiera de bajarse de sus autos o de caminar más allá. ¿Son todos ustedes del pueblo también? Sí, sí, todos vivimos en el Junquito, así es. Ok. Y aparte de esto, ¿qué más haces como emprendedor? ¿Qué tuviste? No decir sacrificar, sino que tuviste que priorizar para poder decidir, mira, vamos a arrancar con este proyecto de emprendimiento. ¿Tuviste que dejar alguna, o en tu familia, o ya estaban decididos, mira, necesitamos un proyecto de emprendimiento, vamos a hacer esto? Este, bueno, sí, fue con ahorros, más que todo. Fue, este, nuestros ahorros colocarlos en este proyecto para que, obviamente por la necesidad económica, también hacer esa inversión allí. ¿Están apostando entonces? Estamos apostando realmente a la parte de los dulces, que es lo que más nos caracteriza como familia. Qué bueno, porque cuando las cosas se hacen con pasión. Así es. Y con amor, bueno, es prosperidad. Sí. O una preguntita, ¿Untra de las cosas, ustedes venden por pedidos grandes, personalizadas las galletas, o cómo hacen ustedes la venta? Sí, así es, bueno, en principio comenzamos, este, si te soy sincero, te voy a hablar un poquito también de mi suegra. Ella es quien siempre también ha trabajado con la parte de los dulces, y con ella siempre se lo han trabajado por encargos. Ella realiza las tortas, las trufas, las galletas, los alfajores. Siempre realiza todo eso también por encargo. Y entonces, bueno, siempre comenzamos con la idea de vender de a poquitos, ¿verdad? Para comenzando poco a poco, pero sí, si nos realizan algún tipo de pedido, también podemos apoyarlos con eso, y mi suegra felizmente lo podrá hacer. Oye, Román, buenísimo. Tiene muchas opciones entonces, y muchas maneras de llegarle al mercado a la gente. Así es. Nosotros ahorita vamos a hacer unas promos, pero en la vuelta vamos a seguir hablando un poco más con Román, para conocer un poco más acerca de Punto Cocos y acerca de todos esos productos deliciosos que ofrecen, y además también de cómo entonces la gente contactarte por esas redes sociales y poder hacer su pedido. ¿Vamos unas promos tres entonces? Vamos, pero ya regresamos. Aquí seguimos disfrutando de esta opción tropical y refrescante que nos vino a visitar la mañana de hoy. Estamos conversando con Román, quien representa la marca Punto Cocos, allá en el rinquito, para todos aquellos que les gusta muchísimo explorar y turistear, y además de conocer nuestros hermosos paisajes y lugares. Pues aquí tienen esta fabulosa opción para todos ustedes, Román. Estábamos hablando en la parte anterior acerca de todos los productos que trajeron la mañana de hoy para nuestra mesa fabulosa. Cuéntanos, ¿qué es lo que más pide la gente cuando llega a Punto Cocos? Bueno, siempre lo que más solicita la gente una vez que llega a nuestro punto de encuentro, que también lo tenemos así como un punto de encuentro para familiares y amigos, son las cocadas. Las cocadas las preparamos con algún tipo de topping, puede ser de chocolate, puede ser de fresa, puede ser de arequipe, y también tenemos los toppings que pueden ser galletas cubiertas de chocolate, galletas cubiertas de chocolate con chocolate, algunas chispas de colores, algunas chispas de chocolate, que son todos estos agregados que tenemos para que las personas puedan disfrutar y hacer esta mezcla y combinación de sabores, y así poder disfrutarlo también. Y otra opción, ¿qué otra cosa? ¿Con qué podríamos acompañar nosotros una cocada? Por ejemplo, vemos que aquí tienes unas galletas, me comentabas, que son de estas que están en... Ok, estas que son más oscuritas, son de papelón, también tenemos los que son polvorosos, tenemos alfajores, tenemos trufas, las trufas son hechas con chocolate, y también tenemos galletas, galletas tradicionales, galletas cotidianas, de repente las juntamos con un poquito de mermelada de mora o también con mermelada de fresa. Las trufas sí son meramente chocolate, son meramente chocolate, son las que ven en el centro, meramente chocolate con chispas de chocolate para cubrir ese magnífico sabor. Y cuando te hablé de la parte llanera, también tenemos una tía del llano, que es la que realiza los bocadillos de plátano, que no habíamos hablado de eso por allí, es una combinación que hacemos con estos cocos, lo que son los bocadillos de plátano. Ok, y cuéntanos sobre las presentaciones, cómo vienen estas presentaciones, porque vemos también unos paquetitos acá que vienen de tres, allí los productos, ¿qué son? ¿Qué tenemos allí? ¿Galletitas, alfajores? Sí, son galletitas y alfajores de manera tradicional. En nuestro punto siempre tenemos las bandejitas por si la persona se lo quiere llevar de repente por unidad, y también tenemos esos paquetitos para que de repente lo puedan compartir con sus familiares en casa. Así es. Cuéntanos un poquito más, bueno, de cómo ustedes hacen para mezclar. ¿De dónde eres tú? De aquí, de Caracas. Ah, ok, mira, tienes entre Caracas, los llanos, el junquito, hacen una mezcla de sabores, y bueno, tienen estos productos. Así es. Cuéntanos más también acerca de cómo es todo ese proceso de distribución. En la parte anterior nos decías que si la gente los quiere pedir también por las cuentas, ¿se puede hacer pedidos? Sí, sí, claro que sí. En Instagram nos pueden seguir por arroba.cocos, allí también de repente por la parte de mensaje y directo pudiesen hacernos de repente algún pedido, si así lo desean, podemos enviarle las cocadas incluso, y las galletas, tortas, cualquier golosina o implemento que necesiten, podemos hacerle llegar su pedido por allí también. ¿Y el envío se hace? ¿Ustedes van o la gente se llega, los busca? Eso dependería también de la ubicación de la persona. Si de repente está por la zona, nosotros pudiésemos acercárselo, y si no, ya la persona de repente pudiese pasar retirándolos a la hora que más le convenga. ¿Las ventas son solo en Caracas o las personas que estén en el interior del país pueden hacer sus pedidos? No, solo en Caracas, solo en la zona de Caracas preferiblemente. ¿Y han participado en ferias? No, todavía no hemos participado en ferias, pero estamos abiertos. Cualquier invitación, cualquier apoyo que se nos quiera brindar en toda esta parte, podemos hacerlo con todo el gusto. O sea que se les podría enviar, se les escribe por Punto Coco, se les invita a la feria, así que bueno, aquellas personas que realizan ferias de emprendimiento, ya saben entonces que pueden contar con ustedes más adelante. Nosotros también esperamos verlos por allí en alguna feria, próximamente. Amén, gracias a Dios. Lo más difícil de conseguir de los ingredientes, nos contabas en la parte afuera, que son los toppings. Son los toppings. ¿Qué es lo que lo hace más difícil ahorita de conseguir ese tipo de...? Que tengamos de repente la calidad de la galleta cubierta de chocolate. Queremos también ofrecerle a nuestro público un delicioso sabor, donde no exista luego el arrepentimiento de la adquisición del producto. Entonces es eso, mostrar un producto de calidad para nuestros consumidores. Claro, que sea igual al de la foto, porque muchas veces vemos que la foto es una presentación y cuando comparamos con sabor y calidad, eso se lleva un cero y eso creo que a veces ustedes que están arrancando ahorita con su proyecto de emprendimiento, nosotros aquí allá en todas partes les deseamos muchísimo éxito y que siempre mantengan esa calidad, porque a veces vemos que los productos con el tiempo van perdiendo la calidad, entonces nosotros les pedimos que por favor no lo hagan y que sean más bien esos emprendedores que la gente quiera seguir. Así es. En lo que es nuestra página de Instagram, como les comenté anteriormente, lo pueden seguir por arroba.cocos y ahí van a encontrar toda una galería de fotos donde tenemos todos los productos que ofrecemos. Y así tal cual aparecen en las fotos, así tal cual se lo entregamos a nuestro cliente. ¿Cuáles serían las proyecciones que ustedes tienen para el transcurso del año? ¿Qué es lo que quieren ustedes hacer con este proyecto? Bueno, como todo emprendedor lo que queremos es que este proyecto crezca aún mucho más y así de repente ir incorporando muchísimos dulces criollos que nuestra hermosa Venezuela siempre ha tenido en toda su cultura. Puedo ir agregando todos esos dulces para ser un excelente punto de encuentro entre familiares y amigos y puedan degustar de todos estos excelentes sabores. Además estar en ese punto privilegiado del pueblo. Es un quito donde la gente le gusta ir, compartir en familia. Cuéntanos una cosita, ¿han pensado también en hacer talleres, la gente que quiera aprender un poco de cómo se hacen los productos que ustedes están elaborando? Sí, claro que sí. Nunca cerramos las puertas. Cualquier apoyo, cualquier persona que de repente esté interesada en apoyar el proyecto y de repente podamos conseguir un lugar donde impartir todos estos talleres, claro que sí, pudiésemos abrir la pauta, pudiésemos abrir ese rating para que las personas se inscriban y hacerles un taller de repostería como tal. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido mezclar, producir estos dulces, llevar las redes sociales? Ustedes tienen experiencia, ¿qué ha sido lo más difícil entre venderlo a las redes sociales? Bueno, sí, gracias a Dios siempre hemos tenido esa experiencia, somos personas que nos encanta siempre aprender, siempre estudiar y más que todo es marketing. Tenemos esta atención al público y también tenemos la atención vía digital donde apoyamos a todas las personas que quieran degustar de todos nuestros productos. Oye, Román, excelente. Un mensaje a todos esos emprendedores y a todas esas personas que están en este momento, en ese momento de decidir, ¿emprendemos o no nos arriesgamos? Sí. Ese mensaje para todos ellos. Bueno, mi mensaje sería para que lo hagan, para que lo realicen y ante todo siempre coloquen a Dios. Dios es quien nos abre las puertas, quien nos dirige hacia dónde podemos ir. Entonces, si nos centramos en Dios y colocamos en Él todos nuestros proyectos, de la mejor manera siempre se van a dar. Ese es mi mensaje para todos aquellos emprendedores. No tengan miedo, no digan que no, porque necesitamos trabajar. Necesitamos trabajar y Venezuela siempre va a seguir adelante si estamos personas trabajadoras con ella. Bello mensaje, Román, bellísimo. Recuerda nuevamente esas redes sociales para que la gente se active por allí. Ok, nos pueden seguir por Instagram por arroba.cocos. Allí verán toda nuestra galería y estaremos por allí compartiendo con todos ustedes. Así es. Mira, una de las cositas que al trabajar en familia uno dice, bueno, pero es que esto puede dañar la relación entre familia, porque hay intereses. ¿Cómo ha sido la relación que ustedes llevan entre la suegra, la esposa, tú? ¿Cómo ha sido esa relación familiar para llevar esto en armonía? Y sobre todo con la receta secreta que es el amor. Exactamente, bueno, sí, exactamente como dices, la receta secreta siempre es el amor y como les mencionaba anteriormente es el respeto. Si existe respeto, existe emprendimiento, si existe respeto, existe proporción, existe fuerza, existe unión y es lo más importante, el respeto para que todo salga de la mejor manera. Entonces es así como nos llevamos, con amor, con respeto, con solidaridad, con responsabilidad y sobre todo esa atención al público que es lo que nos caracteriza como Punto Cocos ahora. Así es. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Les deseamos todo el éxito del mundo con este proyecto que se está iniciando, así que ahí tienen sus aplausos y bueno, nosotros los despedimos por ahora, esperando vernos más adelante en alguna feria o por allí o aquí, allá en todas partes, ¿no es así? Así es, estamos aquí, allá y en todas partes. Bueno, gracias por estar aquí y mostrarnos tu proyecto de emprendimiento. Mientras tanto, ustedes que están allí en casita, no se vayan a despegar de este programa de emprendimiento porque vamos a continuar en la próxima parte. Ya venimos. Gracias.